Hola a todos, Ana Escanja de la Virtualidad, ¿cómo van? Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a trabajar con prims. Los prims es de lo que está hecho Second Life. Todos los avatares vienen con un desarrollo de primitivas o prims disponibles para que cada uno desarrolle su creatividad y todo su talento aquí en Second Life. Los prims, ¿dónde los ven? Bueno, pues en el caso mío, están en el cabello, en las manillas, en la cara, en la falda que llevo puesta, en el pelo y en algunos casos pues hasta las pestañas vienen siendo prims adicionales. Todos estos prims, todos los avatares como les venía diciendo, tienen la habilidad de construir. ¿Y cómo hacemos nosotros para sacar nuestro primer prim? Hacemos clic en construir y vamos a ver que se nos va a transformar como una varita mágica. Hacemos un clic en cualquier parte y vemos que se nos forma un cubo. Este cubo tiene muchas dimensiones. Una que es hacia arriba o el eje Z y aquí ustedes pueden ir viendo cómo va cambiando a medida que uno va cambiando su locación. El Y y el X. Todo esto se implica en una posición, dígamelo GPS o GPS para algunos otros. Todas esas posiciones implican que cada objeto puede adquirir una posición única en todo el seco en live. Y construirlos no vale nada. ¿Qué hacemos con los prims? Por ejemplo, este prim lo voy a agrandar. Puedo hacer que crezca mucho, mucho, mucho. ¿Cómo haré para que crezca? Hacemos clic y control a la vez y sin soltarlo vemos que se nos vuelven unos puntitos, unos blancos, otros rojos, verdes y azules. Entonces voy a tirar de un punto blanco porque quiero que cuando crezca sea simétrico. Sea simétrico. Uy, vemos todo eso, vemos todo lo que creció. Uy, está un pedazo enterrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo desenterramos. Lo subimos, lo subimos, miramos y crece otro poquito más. Sí, creció otro poquito más. Todas las primitivas que vienen con los avatares tienen una dimensión, vienen con una dimensión predefinida y es 10 por 10. Y aquí en esta arena, como lo están mirando, pues es la medida exacta que aparece acá. Por eso es muy bueno tratar de construir la arena porque a ustedes les ayuda mucho a calcular el tamaño, la altura, la anchura y tener pues como una mayor concentración sobre lo que estamos viendo. Bueno, este megaprim lo podemos modificar en su totalidad. ¿Cómo lo modificamos? Bueno, inicialmente le damos clic derecho en editar porque ese es el objeto o el print que queremos hacer. Y aquí, vamos, lo primero que vamos a hacer es que le damos a un brillo máximo. Sí, para que se nos vea. Y le recomiendo utilizarlo bastante, brillo máximo cuando hay que utilizar con texturas, porque sí, los colores y todo va a realzarse y sabe mucho mejor. El nombre que le vamos a colocar, lo podemos colocar en la prueba si queremos. La descripción, ejemplo. El creador y el propietario. Esto es bien interesante. El creador es la persona que inicialmente lo hizo. Y el propietario es la persona que lo tiene en su totalidad. ¿Y qué vienen las connotaciones? La persona que lo creó, como hay derechos de copyright en Second Life, la persona que lo hace puede decir qué puede hacer el próximo propietario. Si lo puede modificar, si lo puede cambiar o si inclusive se lo puede llegar a transferir. Si lo puede compartir en el grupo, si lo pone en beta o si lo pone en la búsqueda. O si simplemente cualquier persona está incapacidad de moverlo o copiarlo. Este megaprint, como vamos a primero modificar el objeto, podemos hacerse, por ejemplo, un cilindro. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, las manillas mías estaban hechas así. Pero bueno, hace falta hacerlo como un huequito. ¿Cómo hacemos el huequito? Pues haciéndolo el hueco donde dice corte, donde dice hueco. Y vamos a ver. Efectivamente se nos abrió. Pero una manilla es mucho más pequeña. Inclusive, esto podría ser un centro de una fuente o un centro de mesa. Cada quien le puede dar la forma o el estado que quiera. Vamos a volverle a su punto original. Aquí hay medidas. Todo esto se maneja con medidas. Si ustedes quieren ser muy precisos, lo pueden usar. Este, por ejemplo, lo vamos a achicar. Entonces, de nuevo, Shift y Control y lo achicamos. Pero quiero alargar de un lado, entonces solamente lo alargo del color azul. Y lo subo. Yo deseo que vuelva a tomar la forma de una caja. Yo queremos dar una torsión, por ejemplo. Si se dan cuenta, podría ser una escalera o un hilo de cabello. Aquí son los tamaños. La rotación. La rotación no la podemos dar oprimiendo simplemente la tecla Control. Y si ustedes se dan cuenta, aquí nos ayuda con una pequeña medida. Y aquí abajo, nos va diciendo dónde va rotando los grados de rotación. Lo podemos rotar hacia cualquier sentido. Si se dan cuenta, horizontal, vertical, hacia ustedes, elevándolo. Como ustedes quieran. El cual nosotros le queremos, por ejemplo, dar un aspecto de... Le queremos dar un aspecto de bandera, por ejemplo. Que se utiliza mucho. Entonces, primero le damos textura, enviria el máximo. Le agrandamos. Por ejemplo, la textura que queramos. Si, vean que lo cogí el rojo, de nuevo. Rojo, lo cogí. Muy bien. Queremos dar, por ejemplo, la bandera del Sena. ¿Qué le podemos dar la textura que queramos? Si, por ejemplo, tengo la de una camiseta. Tengo el logo del Sena. Es muy sencillo. Simplemente lo cogen y sin soltar lo arrastran. La textura. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Vamos a escoger este mientras tanto. Vamos a ver al otro lado qué sucedió. No hay nada. Entonces, también lo colocamos. Listo. Pero se está repitiendo demasiado. Entonces, ¿qué comando le deberíamos de dar? Aquí me dice que se está repitiendo ocho veces. Yo, por ejemplo, quiero que se repita una vez. Y aquí arriba. También quiero que se repita solamente una sola vez. Y vamos a ver. Muy bien. Aquí tenemos, pero una bandera, no es la misma, sino tiene una flexibilidad. Y esa la tenemos en carácter. Entonces, vamos a ver un poco de blandura. Un poco de gravedad. Un poco de fricción. Está un poco tiesa todavía. Ya se empezó a caer. Coloquemos el aviento. Listo. Listo. Y aquí vamos a ver que el centro de gravedad está sobre la línea verde. Totalmente normal. Entonces, ¿qué hacemos? Subrimimos control y la giramos. O simplemente, aquí en el objeto le damos a girar 90 grados. Pero la textura. La textura está torcida. ¿Cómo hacemos para girar la textura? Entonces, pues, aquí en rotación. ¿De cuánto le vamos a dar? La 90. Oh, tampoco he logrado. Otro 180. ¿Listo? Aquí tenemos nuestra bandera. No, pero no está del todo bien. 270. Y lo he demasiado. Entonces, aquí. Lo podemos devolver por acá. Por acá. Acá sí. Aquí tenemos la flexibilidad un poco para saber cómo estamos. ¿Listo? 90 grados es lo que necesitamos. Aquí lo movemos a carácter. Le devolvamos su flexibilidad. Y ya quedó. Bueno, y así termina la clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y como siempre, saludos desde la virtualidad. No.